Caminando por la playa voy buscando Un sonero que se fue sin regresar Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Chapoteando el vendaval se estremecía Y la noche con su manto de coral Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Y así sigo caminando y sigo buscando el Teguaguangó Y al ver que el mar no responde Suename los cueros y ahora vengo yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!